esto es lo que explicaba el presidente cada cancha baja medio metro un metro entonces van subiendo de escalones con cada categoría hasta estar en esta bueno en verdad en la otra en la que está atrás que la vamos a ver después que es la Federico Valverde que es la que está al lado del campeón del siglo entonces es un tema de ir literalmente ascendiendo en las categorías ascendiendo de canchas ascendiendo de nivel para entrar al campeón del siglo